Hola, buenos días. Mi nombre es Héctor Álvarez, artesano de oficio. Vivo acá en Pichilemo ya hace más de 10 años y trabajando acá en esta playa más de 20 años. Durante todo este tiempo, bueno, en el arte ya llevo trabajando más de 30 años, todo este tiempo yo he recorrido por varias áreas, por varios oficios dentro del arte, talabartería, orfebrería, filigrana, macramé, tallado en vidrio, en madera, un montón de cosas. En estos momentos me estoy dedicando un poco más de lleno al cuero, a la talabartería. La talabartería es el trabajo artesanal que se le da al cuero. En algunos casos, en lo personal, desde el curtido de cuero hasta el resultado final, que es, no sé, una cartera, un bolso, una mochila, billetera, cinturones. Y es bonito, bonito este arte. Uno le va dando vida a una materia. El cuero es un material muy noble para trabajarlo, se pueden lograr muy lindos resultados. Y lo principal es hacer todo lo que uno hace con amor. Amo mi trabajo, me encanta. No solamente el cuero, también la orfebrería, el alambrismo, el filigrana. Y a poco ya estamos retomando también los demás oficios. Por el momento estamos con el cuero, así que los invito a ver un poquito de lo que hago. Acá en este paseo, en la costanera, somos un grupo de artesanos que estamos trabajando acá ya hace un tiempo, hace unos cinco o seis años ya. Pero, digamos, en una forma más organizada. Por intermedio del municipio, obviamente pagando los permisos municipales, derecho a piso, todo eso. Pero sí ha sido una lucha muy grande durante muchos años el poder conseguir espacios públicos. En este mismo caso, por ejemplo, poder conseguir estos espacios ha sido una gran lucha de años con distintos alcaldes. Pero lo principal es que se ha logrado, se han logrado objetivos. Hemos podido trabajar en forma ordenada. Los muchachos acá, de este grupo, tratamos de mantener siempre el orden en pieza y siempre bien cuidados por el bien de la misma gente que nos visita. Es bueno destacar que acá en esta zona, en Pichilemu, hay bastantes artesanos. Gente que dependen de estos oficios de la artesanía. En cualquiera de sus ramas. Y lo importante de esto es que es necesario, en este caso, por intermedio de las ordenanzas municipales, conseguir espacios públicos para que cada uno de los artesanos pueda mostrar su oficio, trabajar en forma tranquila. Y en eso estamos en estos momentos. Es lo que queremos conseguir. Estamos en conversaciones con algunas entidades para alcanzar a llegar a esos objetivos. Por intermedio de las ordenanzas municipales, conseguir espacios públicos para los artesanos de acá de la zona. No solamente acá, sino que este trabajo también se está haciendo a nivel comunal, regional y a nivel nacional. Así que espero que pronto tengamos grandes noticias al respecto y se pueda promulgar una ley en beneficio del arte y que proteja al artesano en sí. Acá vamos a comenzar a hacer un cinturón tallado para que más o menos vean cómo es el proceso. Va todo trabajado a mano. El material que utilizo en este momento es sueleta. Es un trabajo que, por si a la gente le dura entre 8 a 10 años. Es un trabajo de buena calidad y todo trabajo a montar tocaritas. Vamos a buscar las herramientas primero. Es una ley en la compra política. Es una leyenda de la compra. Es un tipo de luôn 사랑. Es una leyenda de la compra. Ahora vamos a darle el teñido. La idea principal de este teñido es que destaquen las figuras. De lo contrario, todo ese cincelado que se hace no se notaría para nada. Acá mismo hacemos las chicoteras para el cinturón. Siempre la gente llega preguntando. No, no, no. 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 No.